¡Hola a todos! Aquí Raúl en el siguiente capítulo de Let's Play Inazuma Eleven. ¡Continuemos! En el último episodio dije que iba a entrenar un poco, pero al final no pude hacerlo. ¿Por qué? Porque olvidé que el siguiente empezaba con un diálogo y básicamente eso me imposibilita hacerlo como yo quería. El audio hace cosas rarísimas. En serio, no sé qué rayos pasa últimamente con el audio. Estuvias actualizaciones de cosas que estropean lo que ya funcionaba. Espero estar sonando bien. Sinceramente no tengo ni idea de si estaré sonando bien o no. Otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Está sonando por los altavoces? ¿Por qué está sonando por los altavoces? Vale, ahora no está sonando por los altavoces y he bajado el tema del micro. Espero que ahora se oiga bien. Es ridículo. Iba a empezar a grabar antes y se iba por las nubes el rollo del micro. Y entonces reinicié el ordenador. Iba bien. Volví a iniciar el tema de grabar y volví a estar mal. Y ahora me salía por los altavoces en vez de por los cascos. No sé qué coño está pasando. Vamos allá. Ya he destruido el inicio del capítulo. ¿Qué más da? Continuemos. Venga. ¿Viene o qué? No sé quiénes son. No podemos ganar a la Royal sin él. No me digas que he oído. No me lo explico. ¿Quiere? ¡Oh! ¡Oh! Esto debe ser lo de Axel. ¡Quiere, el partido va a comenzar! ¡Toma posiciones! ¡Maldita sea esta! ¡No te la paso, Axel! ¡No te la paso! ¡Oh! Algún compañero de... Bueno, pero sabrán lo de su hermana, ¿no? O sea, qué clase de capullo. Diría, no, sí, aunque atropellaron a tu hermana deberías haber venido al partido. ¡Episodio 9! ¡No estoy solo! ¡Obligo a todos a venir conmigo! Vale. Vamos allá. No sé qué voz tenía este tío, pero... ¡Enhorabuena por vuestro paso a la semifinal, chicos! ¡No me he perdido ni uno de vuestros partidos! ¡Muchas gracias! ¡No, es que no me dejas! ¡Me has prohibido volver a casa! ¡Dos más de 40 años sin llegar tan lejos habéis hecho que me vuelva a sentir muy orgulloso! Pero nosotros no estábamos aquí hace 40 años. ¡Me gustaría poderos de ayuda! ¡Vamos, entrad! ¡Muy amable! ¡Póngase cuatro! Vale. ¿Quiénes son estos? ¿Qué cojones? ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Raymond! ¡Oe! ¡Zigzaga, zigzaga, Raymond! No sé qué canción se supone que están cantando. ¡Fijaos! El Instituto Entero está apoyándose en vuestro próximo partido. ¡En efecto, solo quedan cuatro estudiantes en el Instituto! ¡Muchas gracias! ¡Mucha suerte, chicos! ¡Wow! Ahora somos la hostia, vamos de chulos por la vida. La niña no sé por qué va de chula también, pero va... ¡Ah, ya está aquí! Ah, son chicas. ¡Acepte esto, por favor! ¡Es para mí! ¡Mucha suerte en vuestra próxima partida! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Oh, ya ves, la gente nos reconoce! Pues sí, nadie diría que hace unos días estábamos a punto de desaparecer como equipo. ¿En serio todo esto ha transcurrido en apenas unos días? Pensaba que hayan pasado meses o algo. ¡Escandalosas! ¡Muchas gracias! ¡Nelly! ¡Mark, nos acaba de llegar un comunicado de la federación! Ya en finalista, el CELS ha superado su partido sin mayor complicación. ¡Eh, pero si se supone que la otra semifinal acababa de comenzar! A los cinco minutos del partido, el equipo rival se ha retirado al sufrir graves heridas, pero... ¡No hay normas! ¡No hay deportividad en este mundo! ¿Qué coño está pasando? ¿Ha pasado lo mismo que cuando jugaron contra la Royal? ¡Oh, qué miedo! Ha puesto su cara de excitado por revistas, ¿eh? A mí no me engaña. Ya veo. Tenemos que ganar como sea para enfrentarnos a ellos en la final. Sí, que tenga suerte. Hasta Nelly me está animando. No solo así, pero bueno. ¡Ja, ja! Hace ilusión que Nelly nos anime, ¿no? Bien, va siendo hora de entrenar. ¡Todos al campo, deprisa! Mark no cambia. Vale. ¿Entrena en el campo? Dios mío, ¿vamos a usar nuestro campo por fin? Se ha bloqueado una ruta de contactos, bla, bla, bla. Sigo paranoiado por el audio, en serio. Espero que no se esté oyendo muy mal. Porque, según la barra de audio, está loca. O sea, pero totalmente loca. De esto que cada vez que abro la boca se va para el máximo. Pero no puede estar ahí. En fin, no sé. Ahora estará totalmente mal y me echaréis la bronca, pero no podía hacer nada. He hecho todo lo posible por solucionarlo. No sé qué coño ocurre. Vamos al campo. Que hasta ahora solo ha sido un... ¡Buah! Speedrunner, tío. He conseguido pasar por ahí. Sin quedarme atascado. Que hasta ahora solo ha sido una molestia de intentar cruzar por sitios. Y por fin vamos a poder usarlo para algo. ¿Eh? ¿Quién hay ahí? ¿A qué habéis venido? ¿A qué hemos venido? ¿Qué clase de saludo es ese? Eso no es manera de recibir a las visitas. Pues sí. Eso. Ah, eran tipos distintos. Vale. No quiero ser una racista, pero durante un momento no me di cuenta de que el segundo era el mismo que el primero. El tercero sí que era bastante distinto por el pelo. Axel. ¿Qué te he dicho de hablar con otras personas? ¡A entrenar! Vale. ¿Quiénes son estos? Mark. ¿Son Mark? ¡Hidos de aquí, Mark! Uh, eres el capitán del Raymon, es verdad. Se te ve apasionado. Ya no se ve gente como tú. Pues sí. Eso. Pero, ¿de qué habéis? Teníamos curiosidad por ver contra quién nos tocaba jugar la semifinal y por eso me he venido. Algo me dice que los que están aquí contigo son también unos patanes. Cada vez que tengo menos dudas de que nuestro equipo, el Kirkwood, pasará la final. Y será gracias a nosotros, los trillizos Murdock. Pues sí. Eso. Son patéticos. Vale. De modo que la semifinal, de modo que la semifinal la jugaremos contra vosotros. ¿Qué? ¿No era ahí donde...? Eso es. Eso. Ahí es donde jugaba vuestro amigo el pelo pincho. Vale, voy a bajar un poco más el audio. Es que me da miedo porque tampoco quiero que se grabe bajo porque entonces es peor. Pero es que me está poniendo muy nervioso ver todo el rato que llega hasta el máximo. El gabina que nos dejó tirados el día de la final de Fútbol Frontier del año pasado. Habían atropellado a su hermana. ¿Quién no iría al hospital en esa ocasión? Teníamos ganas de ver cómo le iba ahora que se ha convertido en la estrella de este equipo de 3 al cuarto. Es ahora o nunca ya que tenemos el partido a la vuelta de la esquina. Queríamos saludarle antes de que os deje la estacada. Pero bueno, ¿con qué derecho decís eso? No tenéis ni idea de nada. Este lo tengo yo bien pillado, ¿verdad Axel? Diles cuánto hace que no vas a casa. Días. ¿Veis? Días. Axel no pudo ir al partido porque... Déjalo, Mark. No aparecí en el partido. En el partido. El motivo es lo de menos. No. Es muy importante. Si no hubiese sido porque no te apetecía o porque querías ir a jugar a un videojuego o alguna mierda así, tendrían todo el derecho del mundo a criticarte por ello. Pero no ir porque habían atropellado a tu hermana es completamente comprensible. No hay nadie en el mundo. Incluso en el fútbol profesional. Yo creo que si eres un futbolista profesional y atropellan a tu hermana y dices, es que tengo que ir al hospital, nadie te podría decir, oh, qué mal hiciste. Sinceramente, y si alguien lo hace, es que está con las prioridades mal en su vida. Nada de eso. No pretendrás que deje que se metan con un compañero de mi equipo, ¿no? Vosotros, vamos a jugar. Si paro vuestros disparos, tendréis que disculparos con Axel. ¿No? ¿Te has enfadado? Bueno, por mí vale. No tenemos tiempo para que empiece el partido. No pasará nada porque juguemos un poquito contigo. Pues sí. Eso. Mierda, me están haciendo gracia ya. Vale. Entonces, ahora... Oh, tiene un poder Z de Alola. Entonces es imposible derrotarlos. Cazapulta, infernal. Vale, no. La última parte en la que hacen un triángulo es la importante, ¿sabéis? Porque si no fuera por eso, el balón perdería potencia. Mark, ¿por qué no es esto una técnica? Creo que si hubieras usado alguna técnica, podrías haber hecho algo mejor. Pero venga. Ya no quedan súper técnicas del abuelo, así que igual vamos a inventar una ahora o algo. ¡Ah! ¡Mark! Ya está, vaya panda de aficionados. ¿Y estos son los que ganaron la roya a la Academy? Va, esos de la roya salieron escaldados del partido contra Zeus. Y eso que nadie los conoce. Si seguimos así, me parece que llevarnos el campeonato este año será... Eh... Llevarnos el campeonato este año será cosa sin encantar. Y que lo digas, qué poco futuro le ve a esta gente. Vámonos a casa, que es tontería perder el tiempo con estos mataos. ¡Rápido, vayamos a casa aprovechando! El triángulo Z, ¿cuándo han aprendido esa técnica? ¿Qué pasó aquí? ¡Mark! ¿Lo habéis visto? A menudo disparo se ha sacado de la manga. Parecía incluso más potente que el de Axe. ¡Imposible ganar! Ni siquiera el capitán no ha conseguido detener su tiro. ¿Es verdad? ¿De qué sirve entrenar si en total vamos a perder el partido? No... ¡Casi nunca tiran a portería! ¡Gente! Casi siempre ganamos los partidos sin que tiran a portería más de una vez. Y con meter dos goles nos aseguramos ganar, aunque me metan siempre que intenten meter. No es a la mierda, cabrones. Ganamos un partido en el que todos estabais a nivel uno. ¿Por qué ahora sois tan derrotistas? Espera, ¿se puede saber a dónde vais? ¡Un momento! ¡Mark! ¡Aguanta! ¡Mark! ¡Yo! ¡Te amo! Vale. ¿Me habéis informado de que hay mucho fanfic ya hoy con estos dos? Ahora sabemos por qué, porque es todo real. ¡Venga! ¿Dónde estoy? ¡Mark! ¡Menos mal! ¡Has recobrado el sentido! ¡Ya sé! ¡El partido! ¿Me han marcado gol? Eh, pues... Sí, has quedado fatal. Ha sido lamentable. ¡Mira! Versión divina. ¿Quién va a dar 400 vueltas al campo? ¡Melly! ¡Exacto! Perdón. ¿Qué pasa? Es la verdad, ¿no? Bueno, me voy. Tengo pendientes unos asuntos del consejo de estudiantes. Me dijeron que había unos informes importantes, pero los tira a la basura porque no me parecían importantes. Vale. ¡Mark! ¡Ah! Bueno, estas cosas pasan. No hay nada de qué preocuparse. No hay que dormirse. Mientras tengamos tiempo hay que entrenar. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Ey, equipo! ¡Se acabó eso de dormir! Vale. ¡Ay, qué daño! ¿Estás bien? ¡Uy, uy! Muy mal. Nada de levantarse de golpe. ¿Te falta hielo, Silvia? ¿Te importaría venir conmigo por un poco? ¡No! ¿Qué va? Será una expedición a la Antártida. Partimos en tres días. ¿Qué? Bueno, ahora vengo. Intento escasar un poco, Mark. ¡Pero tengo fobia a las ballenas! Vale. Lo siento, soy estúpido. Dejadme. No puedo quedarme quieto después de haber perdido de aquella manera. Tengo que ir a entrenarme al centro de Ventella. Me entrenaré hasta que me vea capaz de parar el disparo de los trillizas del Kirwood. Bueno, quería entrenar. Así que quizás me den un entrenamiento especial allí como el que yo quiero. No sé muy bien dónde estoy. Oh, creo que ya sé dónde estoy. Esto... Oh, espera. ¿Este qué tipo de entrenamiento es? No responde. Ahora no es posible entrenar. ¡Voy a entrenar! Ahora no es posible entrenar. De acuerdo. No sé cuál... ¿Qué tipo de entrenamiento será ese? Pero... Sí, estaba... Estaba donde me parecía que estaba. Vale. El centro de Ventella estaba como cerca de la entrada a la derecha. ¿Correcto? Sí, 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 sí. Vamos allá. Uh, ese tío era raro, ¿verdad? El que se quedó a la izquierda tenía como pinta rara. Igual era algún jugador que puedo fichar o algo, pero no... Hitbox. Igual es algún jugador que podría fichar o algo, pero no tengo ni idea. Ahora resultará que el audio se está quedando súper mega ultra bajo. Y que debería haberlo dejado como estaba, pero yo qué sé. Me ponía nervioso, ¿vale? Verlo llegar al máximo todo el rato. ¡Te he tenido el hielo, Mark! ¡Mark! ¡Las mañanas se lo han comido! Vale. ¡Axel! Mark ha desaparecido y eso que tiene que guardar reposo, ayúdame a buscarle. Lo siento, pero estoy ocupado. Espera un momento. ¿Vas a entrenarte a solos para ver si puedes superar la técnica de los del Kirkwood? ¿Así es como le agradeces a Mark que se haya esforzado en hacer de vosotros un equipo? Exacto. Estoy haciendo lo que él me dijo que hiciera mientras estaba inconsciente, ¿recuerdas? Me dijo que no podía volver a dormir nunca más. ¡Eres una banda de egoístas! Este Axel tiene un carácter un poco, no sé yo, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Lo digo todo. ¡Vamos, otra vez! ¡Vuelve a tirar! ¡Me lo marcan en este estado! El tiro de esos tres no era así. Por favor, no te cortes. Chuta con todo lo fuerte que puedas. Pero no vale furar, ¿eh? ¿Os acordáis de esa mierda en el patio? No sé, fuera de Galicia igual no se dice furar. Porque... Un furado es un agujero... Bueno, no sé cómo se dirá. Pero... Era muy típico el de... ¡Venga! Dame tu mejor tiro. Pero no vale furar. Viene a ser... No vale darle con todas tus fuerzas al balón, ¿sabes? Era... Era genial. Chuta con todo lo fuerte que puedas. Acá viene, tonto fallón. Estás interrumpiendo nuestro entrenamiento. Uh. Me va a ayudar él a entrenar, a lo mejor. ¡Jude! Hazme un favor. ¡Chútame! Que sean tiros más fuertes que los que lanzan los del Kirkwood. He descubierto algo sobre mí que no me... De lo que no me avergüenzo. No. ¿Cómo que no, Jude? Me niego a ser de ayudante de alguien que ha perdido la calma. A ver si la recuperas. ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres el apropiado para hablar, Jude? De perder la calma, eres el apropiado para hablar. Lo eres. Vale. Estoy seguro de que lo eres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para que la gente no me dé lo que yo necesito? Eres un tirano. ¡Cien vueltas al campo! ¡Ya estaba ya para nada de aficionados! En serio, podemos con ellos. Pudimos con un equipo, estando nosotros al nivel 1, tío. O sea, creo que podemos hacer cualquier cosa, llegadas a estas alturas. ¿Cómo he podido meterme gol con tanta facilidad? No merezco ser el capitán. No es la primera vez que te meten gol. ¿Recuerdas aquel partido que hicimos en el que no tenías ninguna energía? En momentos así es mejor ir a aquel lugar. A suicidarse a la torre. Vale. Vamos a aquel lugar, sea cual sea. ¡Oh, Dios mío, ve a la torre! No, no, yo me pensé que... Vale. Joder, tío, os juro que... Vale. Puede dar la sensación de que lo sabía y lo dije a propósito, pero yo no sabía que Mar quería suicidarse en la torre. Lo dije de coña, ¿vale? Ah, torre. De verdad que lo dije de coña. No sabía que Mar se quería suicidar de verdad. Uy, está todo de noche así, todo épico. Vale. Subimos. Y supongo que este es el fin del portero. Menos mal que tenemos a Peabody, que me habéis dicho que también sirve de portero. ¡Qué bonito! El cielo está como aquel día. El día en el que nos dijeron que jugaríamos contra la Royal. ¡Qué poco futuro le ve a esta gente! ¡Vamos a nuestra casa! Abuelo, creo que será imposible ganar el torneo nacional. ¡Me reuniré contigo! Alan, ¿en qué lugar te encuentro? Dice alguien. ¿Será Nelly? Porque ella también venía por aquí, ¿no? ¡Uh! Nelly, ¿qué haces por aquí? Nada en particular. Este lugar tiene algo que me gusta. Sí, es un lugar agradable. Ahí florece el romance, ¿no? Yo pensaba que se iba a quedar con la niña esta que era amiga suya de antes. Pero me habéis dicho que se queda con esta. No les veo química, pero igual es aquí donde aparece. Eres lamentable. ¿Cómo puedes deprimirte? Solo por haber encajado un gol contra esos. No, no, no veo la química. ¿Eh? Ya somos lo suficientemente buenos. Podemos plantarle cara a cualquier equipo. Pensabas eso, ¿verdad? A veces conviene poner los pies en el suelo. No, no, en serio. Podemos. Si pudimos, estábamos al nivel 1. Nos llevaban como 20 niveles de ventaja. Eso significa que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver, ¿cuántas veces habéis perdido hasta ahora? Un montón, ¿no? Y cada vez que perdíais, volvíais a levantaros. Recuerdo cómo luchaste hasta el final en el partido contra la Royal. ¿Y cómo conseguiste que Axel y Judy impresionados contigo se uniesen al equipo? Incluso yo. ¿Tú qué? Nada, deberías preocuparte de no perder el tiempo sufriendo por una tontería como esa. Si tienes algún problema, a lo mejor es hablarlo con los miembros de tu equipo. Esto ya no es como cuando entrenabas a solas en una esquina del campo. No estás solo. No estoy solo. ¡Claro! ¡Nelly, chútame! ¡Chútame con todo este esfuerzo! Vale. Eso es todo cuando tengo que decirte eso luego, ni que puedas un niño pequeño. ¡Nelly! ¿Qué pasa ahora? Te agradecería que no digas esas voces. ¡Gracias! Ese juju es súper mal. ¿Qué coj... ¿Nelly? Nelly. Nelly, ¿por qué bajas las escaleras de atrás? ¡Es muy peligroso! Tienes razón, no está todo dicho. Aunque yo haya perdido, me esforzaré para que no vuelva a pasar. O sea, son escal... ¡Ah! Son escaleras de subir verticalmente. Es que me daba la impresión de que tenían escalones. Y de que a ella le había dado por escalar hacia abajo. Pero es que no le veía escalando con las manos. Solo con las piernas. No sé. Aunque yo haya perdido, me esforzaré para que no vuelva a pasar. Muy bien. No hay tiempo que perder. Vuelvo al instituto a entrenarme. ¿Lo vas a hacer automáticamente? No, por supuesto. En fin. Vamos allá. ¿Qué es eso? Ah, es la niña esta, ¿no? Sí. Estos cambios repentinos de ángulo que están haciendo... Porque recordemos que este juego tiene cámaras. Siempre se me olvida. Ah, me... Hacen que no me den cuenta de dónde coño estamos. Pero sí que estaban ahí. ¿Se ha escondido? Uh, aquí va a haber pelea de gatas, ¿eh? Yo creo que a las dos les gusta Mark. ¿Nelly? O a lo mejor a los dos les gusta Nelly. Vale. Eh, Silvia, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ah, Mark! Como desapareciste, pensé que quizás estabas por aquí intentando suicidarte. Ah, siento haberte preocupado. Ya estoy bien. Ah, sí, me alegro. El entrenador dijo que prepararía un entrenamiento especial con vistas al partido del Kirkwood. De verdad, fenomenal. ¿Va todo bien, Mark? Sí, Nelly. Sí, Nelly se ha enfadado conmigo por compartir mis pen... ¡Ah, perdón! ¡Perdón! Nelly se ha enfadado conmigo por no compartir mis penas. Penas con nadie que me las pueda solucionar. ¡Ah! ¿Pasa algo? Vamos, Silvia. No te enteras, Mark. Oh. Sí, sí, está claro que a esta también le gusta. Vale. Ahí estamos. Porque estos cambios de cámara me dificultan la vida. Venga. Vamos al mapa. Entonces, al instituto, ¿no? Habíamos dicho. Porque nos va a entrenar el tipo este, ¿o qué? Ve a la caseta del club. Después de la caseta me van a decir que vaya al campo. ¡Ah! Por cierto, hace un momento era el atardecer, y no solo siguen aquí todos los niños, sino que ahora hay como más sol. Cómo de lejos está el sitio ese y cómo de rápido nos movemos. Me he enterado, chaval. Por lo visto te han dado un repaso impresionante, importante. Sí, pero ya se me ha pasado. Sin haber causado tantas molestias. Vaya, vaya. Ya estás mejor. Eres más simple que el mecanismo de un botijo. Jude, perdona por lo de antes. No debí pedirte que chutases a tope sin furar. Eso no tiene sentido. Las veces ahora nos hemos preparado un entrenamiento especial para el partido contra el Kirkwood. Cuando estéis preparados, venid hasta el campo de fútbol. Os estaremos esperando. Venga. Entonces, que me quede a mí claro. ¿El Inazuma Eleven era como llamaban al Raymon hace 40 años? ¿O el equipo del Raymon se llamaba Inazuma Eleven hace 40 años, pero ahora solo se llama el equipo del Raymon? En cuyo caso, ¿por qué no nos llamamos Inazuma Eleven? Ya que el juego se llama... no sé. Inazuma significa rayo en japonés, ¿no? O sea, los antes lámpagos o algo así sería el nombre. No sé. Nathan no ha venido todavía. Tampoco Jack ni Todd. Antes he visto a Nathan en el club de periodismo. Vamos a ver qué hacía por allí. De nada sirve entrenar solo para ganar el partido contra el Kirkwood. Tengo que hacerlo con todos los demás. Mark, vale, ya lo tengo. Hablaré con el entrenador y le diré que irás en cuanto a te runas con los otros tres. Gracias. ¿No puedo usar los reservas? ¿Qué paso están? Vale, empecemos por ir al club de periodismo para hablar con Nathan. En fin. Club de periodismo. ¿Nathan no era el del club de atletismo? No sé. Vamos a ver, ¿dónde estaba el club de periodismo? Aparentemente por arriba. Menos mal, porque yo me iba a ir para la derecha y abajo. Venga. Vale. ¿Esto para qué servirá? No responde. ¡Joder, macho! Para una vez que encuentro un montón de sitios de estos y que tengo como la voluntad de usarlos, que nunca los uso. Venga. Me imagino que sería para la velocidad. Es lo que más sentido tiene. ¡Cofre! Has conseguido un Dreadle. ¡Eh, espera! Es ahora cuando tengo que ir al hospital, ¿no? Porque siempre me decíais antes del partido contra el Kirkwood. Bueno, algunos. Otros me decían después, otros me decían en cualquier momento. Así que no lo sé, pero si es antes... ¿Esto es Hatsune Miku? En fin. ¿Dónde puede estar? Espera. Igual es el... Igual es nuestro amigo, que tiene pelo azul. Disfrazado de mujer, porque es lo que le va ahora. No parece estar aquí. Quizás... ¿Alguien sabe algo? Bienvenido al Club de Jadrez. ¿Qué? ¿Cómo me llamo? Aunque no te lo diga, ya lo sabes, ¿no? Si quieres que seamos amigos, tendrás que decirle mi nombre a la gente. Al gerente. No te arrepentirás de ello. Vale, debe ser un jugador posible, pero voy a pasar a hacer su culo. Quizás en el otro piso. Porque si será el de ajedrez y no el de periodismo. Ah, aquí está. Buenas, Mark. No habrá sido pensar que habíamos huido, ¿verdad? Anda que... Bueno, reconozco que un poco ha li caído así que estábamos. Después de ver un disparo tan sensacional como ese. Nathan. De todos modos, Axel se ha mosqueado con nosotros. ¿Axel? ¿Este es el flashback? Debe serlo. Es imposible, me largo. Tan pronto os rendís. Axel. Yo no pienso darme por vencido. Nuestro capitán acabará recuperando los ánimos. Pensé que los demás confiabais en él. No como yo. Axel. ¿Qué dices? ¿Qué sí, tía? Vale. Desde luego, el Kirkwood no es un rival cualquiera. Es por eso que hemos estado haciendo ciertas pesquisas. ¿Ah, sí? Gracias, Nathan. No me vas a preguntar qué averiguamos. Nah, me llega con el hecho de que lo hayáis buscado. Iré al campo en cuanto acabe de mirar una cosa. Todd debe estar en la biblioteca. No te olvides de avisarle también. Todos quieren echar una mano. No te olvides de avisarles. A Todd ya no lo uso. ¿Podemos dejarlo en la biblioteca? Vale, gracias, Nathan. Voy a la biblioteca a avisar a Todd. En fin. La biblioteca está en el edificio. ¡Aaah! ¿Por qué tantos viajes? No gano nada por hacer tantos viajes. Ey, espera. Ahora mismo no hay pachangas porque no tengo a nadie acompañándome. ¡Oh! ¡Ah, qué pena! Este sería el momento ideal para ir por todo el mapa a buscar cofres y mierdas. Pero estoy en medio de un vídeo. No pudo hacer eso. ¡Ah, qué pena! Ojalá no me hubiese dado cuenta. Es mucho mejor no darte cuenta de lo que te estás perdiendo. Porque así por lo menos no lo echas en falta. En fin. No, no quiero ir al mapa. Pensaba que todavía estaba más arriba de lo que estaba. Vale, ¿quién es este? Porque tiene una pinta rarísima. ¡Ah, es un profesor! ¿Qué problema tienen estos chicos? Es que le veía un traje diferente al nuestro y una especie de tuper raro. Y dije yo, debe ser un jugador de estos raros. Pero un profesor. Vale. Biblioteca, biblioteca, biblioteca... ¿Dónde coño estaba la biblioteca? Un piso más... No veo la... Ahora que me fijo no veo ninguna señal diciéndome... ¡Vengo hacia aquí! Así que a lo mejor... ¿Dónde coño estaba la biblioteca? Así que a lo mejor ni siquiera es esta la biblioteca y es otra cosa... No, aquí ya no es. ¿Más arriba? Es que más arriba ya no... No. Vale. Yo juraría que me encontré a alguien una vez en la biblioteca. El chico este callado de pelo gris, creo, si no recuerdo mal. ¿Pero dónde coño era? ¿Entonces era aquí abajo? Esto no... ¿Esta era la biblioteca? Ah, aquí está. Joder, pues ya me podría haber señalado algo. Como nunca leo, tengo la cabeza hecha un bombo. No, la tienes hecha una castaña. Vale. Ah, capitán, ¿te encuentras mejor? Sí, siento haberos preocupado. Estaba mirando en la biblioteca por si aún quedaba algún cuaderno secreto, pero... No encontró nada. Ojalá pudiera aprender alguna técnica que dejara estos tres con la boca abierta. Así que era eso, gracias, Todd. De todos modos, tenemos que aprender a no depender tanto de esos cuadernos. ¿Por qué? Por supuesto, nunca están de más, pero somos compañeros. Nuestro apoyo mutuo es más poderoso que cualquiera de las técnicas de esos cuadernos. Ah, te recuerdo que si hemos ganado hasta ahora, es de gracias a los cuadernos. En el primer capítulo nos teníamos a todos y como no teníamos técnicas, no podíamos hacer nada. Entrenemos juntos y superemos a los del Kirkwood. Capitán, ¿eso significa que voy a poder estar en este partido? ¡No! ¡Todd! De todas formas, unos cuadernos más no nos irían del todo mal, ¿no? ¡Todd! Buscaré un poquito más y luego me iré a entrenar con vosotros. Por cierto, Jack dijo que estaría en la ribera del río. Podría llamarle él también. Vale, voy a avisar a Jack. Él sí que va a jugar después de todo. Vale. Oh, y debería ir al sitio este. ¿Veis? Eso sí que lo puedo hacer. Aprovechando que no me van a salir pachangas, que son el principal motivo por el que odio desplazarme en este juego. Porque las cosas no es que estén lejos, pero en cuanto salen las pachangas se vuelve una mierda. Voy a ir al sitio este de deportes y voy a comprar equipamiento nuevo, ¿sabéis? En plan botas, si las hay, guantes, si los hay mejores, aunque tiene los del abuelo, pero aún así, quién sabe. Y quizás cosas que recuperen los PT y tal, ¿no? Porque si no se las puedo dar en medio del partido, ¿para qué? Pero ya me entendéis. Ah, ¿en el barrio de tiendas será? Creo que era en el barrio de tiendas. Vamos ya. Deportes. A ver si aquí. Bienvenido, comprar. Vale. Botas juveniles subirían a todos tres. Las botas celestes subirían a todos cuatro, pero las botas elegantes subirían a todos seis, menos a Shadow, que ya se las había dado. Los guantes ardientes subirían cuatro más a Mark. O sea, que son bastante mejores que los que ya tengo. Pues venga, voy a comprar uno. Si botas elegantes, ¿cuántas puedo comprar? Podría comprar seis. Voy a comprar seis, venga. Que ayuden a todo el mundo. No sé ni... Espera, ¿qué es lo que sube? Porque sube cuatro, pero no sé... Ah, tiro, tiro, tiro. Suben el tiro a cuatro. Perfecto. Me he quedado sin nada prácticamente. Pero se los puedo poner a todos los que podrían llegar a pegar un tiro. Realmente no lo pensé bien, porque hay muchos personajes que no tiran. No debería haber comprado seis, debería haber comprado cuatro. Pero ya sabéis. De hecho, ¿puedo dárselas ahora? ¿O como no los tengo conmigo...? Vale, sí que los tengo. Venga. Botas del Raymond. Se las voy a cambiar por botas elegantes. Genial. Tú no tiras. Ah, ya tenía botas elegantes, lo he dicho. Lo pensé muy mal. Botas elegantes. Este puede llegar a tirar, así que vamos a dárselas. Este quizás llegue a tirar, pero antes se las voy a dar a... Ahí está Jude. Oh, aún tiene las botas del Raymond. Botas elegantes. ¿Me conozco? Ah, ahí está. Ah, no, a Jude ya se las había dado. Vale. Estaba mucho antes de lo que yo pensaba. Venga. Pues entonces... Dandy es defensa, pero hay uno que es centrocampista, Steve. Que es el del mediocampo. Así que quizás llegue a tirar. Es improbable, pero quizás. Y este tío también es mediocampo, así que también se las voy a poner. Aunque estos deberían haberle puestos botas de velocidad. Pero... Es tarde. Ya tomé mi mala decisión. Y ahora no puedo cambiarla. Vale. Ahora que ya he hecho eso, vamos a buscar al otro la ribera del río. Ya os digo, esto habría sido la hostia. Aprovechar la ausencia total de pachangas para explorar. Pero... Ojalá no me hubiese dado cuenta de que podría haber hecho eso. Podría dejar el capítulo a la mitad y seguir grabando en otra ocasión. Pero por desgracia no me sobra el tiempo para hacer algo así. En fin. La tristeza absoluta. ¿Qué se le va a hacer? ¡Cofre! ¡Wii! Conseguido... ¡Wow! ¡1050! Podría aprovechar para comprar... Alguna de las de velocidad o alguna cosa de esas. Vale. ¡Ánimo, Jack! ¡Tú puedes! ¿Qué haces? ¡Lo conseguire! ¡Voy a darlo todo! ¡Jack! ¿Te has intentado hacer delantero o qué? ¡Ah, uno de los jugadores a las órdenes de mi hermano! Capitán, esto es Mark. No necesita más descanso. Gracias por preocuparte, pero ya estoy bien. ¿Has estado entrenando solo todo este rato? No está solo. Yo estoy aquí con él. ¡Solo! De tener ese triángulo central debe ser complicadísimo. Por eso tengo que interponerme en el disparo antes de que llegue a portería. Tuve esa idea y me puse a entrenar, pero no estoy mejorando mucho que digamos. Gracias, Jack. Pero si vas a entrenarte... ¡Hagámoslo juntos! Los antiguos Inazuma Eleven han preparado una sesión especial antes del partido del Kirwood. De verdad, qué detalle por su parte. Se acaba tirando un pedo. Antes de ir voy al baño. El entrenamiento que he seguido me ha abierto el aro. Vale, te estaremos esperando. ¡Qué mal huele! Venga. Entonces. Muy bien, ya estamos todos. Vamos al campo. Antes de eso... Voy a hacer una última... ¡Oh! Me acaba de salir una flecha por aquí. Parece que me puedo ir por este lado. Mira que... ¡Oh! Mira, está bien un cofre y todo. Vamos a por él. Bueno. Son camisetas que no puedo usar en la aventura desgraciadamente, pero guay. Entonces eso, otra vez... Quería darle al barrio de tiendas, pero le di a la torre. Vuelve a ser... ¡En serio! ¿Dónde está la torre? Siempre es el anochecer en ella. ¿Qué cojones? Vale. De ser que se ha quedado programado el final de la escena anterior y que no han puesto otra nueva. Hay otra tienda de deportes más. Quizás es más barato lo que hay allí o tienen otras cosas. Ni idea. Venga, entonces. Las botas juveniles suben la velocidad. Las celestes y las elegantes suben solo el tiro. Entonces. Puedo comprar... Tres botas juveniles. ¿Vale? Y se las voy a dar a personajes que quiero que sean un poco más rápidos. Entonces. Inventario. Equipación. Yud lo que quiero es que tire fuerte. Este le viene bien ser un poco... Los defensas que sean más rápidos todos en general. ¿Vale? Las animosas que hacen. Ah, suben el valor. Vale. No me interesa especialmente. Todos estos están bien así. Venga. Tú ponte botas juveniles. Tú ponte botas juveniles. Es eso. Cuanta más velocidad tengan, mejor. Botas juveniles. Elegantes, elegantes. Este ya ni siquiera está en el partido, me parece. Me parece que ahora ya vienen solo los que ni siquiera están en el partido. Oh, tengo botas Raymond. Me voy a poner las juveniles porque... Bueno. El valor tiene que servir para algo, así que me voy a poner las botas animosas. ¿Vale? Sigo teniendo botas verdes por algún motivo, pero venga. Y ahora que lo pienso, aquí podría poner más cosas. Me da más físico. El físico me ayuda a parar. Seguramente me ayuda a parar cosas. Guay. ¿A ti qué te puedo poner aquí? Más control. Más... ¡Uh! Más nueve de valor. Tendría muchísimo valor. No sé para qué, pero... Es que aún no me ha quedado claro para qué sirve el valor. La pulsera gastada da uno de valor. Esta daría bastante más defensa. La pulsera escudo. Pulsera juvenil. Da dos de valor. La pulsera chillona. Ah, la de que me reten más. El colgante fraterno no hace nada. Se lo podría dar a Axel. Igual es importante, pero ni idea. Y la Recia sube el control. Pues... No sé a quién le serviría más el valor, sinceramente. Estoy por darle el control, sin más. Venga, le voy a dar el control. Y... Le podría dar el colgante fraterno, pero no le veo caso. A Bobby le puedo dar la de defensa. ¿Cuál era? Venga, la pulsera escudo. Lo que pasa es que Bobby... Bueno, sí, venga. ¿Por qué no? Porque tiene poco nivel y eso le ayudará a estar al nivel de los demás. Vale. Tiene la pulsera gastada. Shadow. Le podría dar... Tiene 28 de valor. Le podría dar a que tenga a tope de valor. Es que no sé para qué sirve el valor, en serio. Pero podría darle esta para que le suba... ¡Oh! A este le sube 8. Al otro le subía 9. ¿Qué rayos? A distintos personajes le sube más o menos. Pulsera popular. Esto no hace nada. ¿Por qué la tienes, tío? Ah, vale. Le da más aguante. Le da más aguante. De acuerdo. El aguante está bien. Supongo. Vale. Tú no tienes nada. Te puedo dar la de tener un poquito más de valor. ¿Por qué no? Te puedo dar... Una pulsera gastada. Venga. Esto debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Pero nunca me he puesto a ello. Vale. Estos son los que ya no están. Así que dan un poco igual. Venga. Pues pulsera talismán. Esta que hacía. Aumenta... Ah, vale. Aumenta la defensa en 4. Quizás sería mejor tener más valor y menos defensa. Supongo que no. Ya tiene mucho valor. Así que supongo que el valor es importante. Amuleto de bronce. Mejora un poco el físico. Pues nada. Vale. Pues... Es que es eso. No sé a quién darle el valor. Supongo que se la puedo dar a Shadow. Aunque solo le suba 8. Por lo menos ahora se queda con valor 36. Que está más cerca del valor que tienen otros jugadores. ¿Sabéis? Porque parece que tenía muy poco valor Shadow. No sé para qué sirve. Pero me imagino que valdrá para algo ahora. Perfecto. Puede ser que somos mucho más poderosos. Perdón por haber tardado tanto tiempo en eso. Pero tarde o temprano lo debería hacer. Y probablemente se van a quedar así para el resto del juego. Aceptémoslo. Vamos, el Instituto Raymond. Iba a decir. De hecho voy a guardar para asegurarme de que no se pierde todo lo que he hecho ahora. Pero ya vino el evento. ¡Por fin estéis todos juntos, chicos! El entrenamiento que os hemos preparado servirá para que mejoréis vuestra individualidad. Ah, tenemos que estar todos juntos para mejorar nuestra individualidad. Individualidad. Gracias. ¿Individualidad? Lu, lu, la, la, la. Así es. Para que el equipo mejore, cada uno de vosotros tiene que perfeccionar sus propias técnicas. O sea que la moraleja de antes era que tenemos que trabajar en equipo y podremos hacerlo todo. Y la moraleja de ahora es que tenemos que ser cada uno mejor por nuestra cuenta. Y entonces si nos mezclamos ya seremos fuertes. Por ejemplo, yo que soy defensa me encargaré de que Jack sude la gota gorda. Lo que me espera. Vale. ¿Entonces yo voy a entrenar de portero? ¡Oh, chaval! Voy a hacer que te conviertas en todo un seguro para tu portería. ¿Un seguro para mi portería? Así es. Ya has aprendido la técnica definitiva de un portero, la mano mágica. Para fortalecerte un más solo te queda ser capaz de tener el más potente de los tiros. ¿El más potente de los tiros? ¿No será? Sí, la ruptura relámpago del entrenador Evans. El tiro más potente que existe. Vamos a utilizarlo contra tu meta. Prueba de tenerlo. ¿Podéis hacer la ruptura relámpago? Lulululalala. Pero bueno, ¿acaso pensabais que no podíamos aprender técnicas que vosotros sí? ¡Venga! ¡Prepárate a recibir nuestro disparo! La legendaria ruptura relámpago realizada por los veteranos Inazuma. Vale. Supongo que no tendré que hacer nada porque esto sería solo cuestión de darle a eso. Así que... Vale. Empiezan ahí. Cae un puto rayo. Entonces saltan los tres y... Y zasca. ¿Veis? Pero en esta ocasión el portero fue el que la lanzó. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que lo haga Jude. En fin. Si consigo detener este tiro podré pasar también el de los trillizos del Kirgu. Y mientras hablaba el tiro le dio en la cara y lo mató. Porque esto no tiene sentido. ¿Qué co... ¿Por qué no lo estás parando? ¿Mark? Maldita sea. ¿Por qué tienen que dolerme ahora las heridas que me hice contra el Kirgu? ¡Uy, sí, las heridas! ¡Qué mal estás! Es inútil. Así no vas a poder detener un disparo como ese. ¡Apártate, Mark! ¡No! ¡Lo pararé! Aunque sea el último que haga. ¡No quiero fastidiaros, niños! ¡Pero el balón entró en portería hace cinco minutos! Si va tan lento como para que puedan mantener esta conversación, ¡no es peligroso! Esto es horrible. Ese tiro va a desintegrarse. ¡Voy a liberar al capitán! ¡Voy a liberarte, Mark! Vale. Y a lo mejor ahora saco la super mano mágica o... ¡Oh, vamos a hacer... ¡Uh! Esto mola. ¡Oh, mierda! Tengo que usar... ¡Me diis, cabrones! Me dijisteis que no tenía que usar a Todd y ahora Todd lo tengo que meter en este... ¡Hijos de puta soy! No sé por qué os hago caso. De verdad. Yo lo tenía y no lo quería quitar. ¡No, Rango! ¡Quita a Todd! ¡En serio! ¡Quítalo desde el principio! ¡Lo necesitas para nada! Y ahora me van a mandar poner a Todd, ¿verdad? ¡Ah, lo he parado! ¡Viva! ¡El balón no ha entrado! ¡Os odio! ¡En serio! ¿Por qué me hacéis esto? ¡Lo hemos logrado, capitán! ¡Ha sido gracioso que los tres hemos unido fuerzas! ¡Muy bien hecho! ¡Vaya con los chavales! ¡En menudo momento se inventan una super técnica! ¡Eso creo que es trampa! ¿Eso se puede hacer? ¿Puede un jugador ponerse detrás del portero y sujetarlo? No... Me da que tiene que haber algo en el reglamento en contra de eso. Una defensa de tres. Eso puede llamarse perfectamente una defensa triple. ¡La defensa triple! ¡Vaya! Esta técnica no está en el cuaderno del abuelo. ¡La hemos creado nosotros! ¡Una nueva super técnica! ¿En serio en este mundo de golpes con tanta potencia que empujan a la gente? ¿A nadie se le ocurrió vamos a mantener al portero en el sitio? ¡Capitán, vamos a apuntarla antes de que se nos olvide! ¡¿Cómo se os puede olvidar algo como esto?! ¡Eso es! ¡Apuntémosla en esta libreta! ¿Podríamos llamarla? ¡Libreta de entrenamientos especiales y técnicas increíbles del Raymond! ¡Qué poca gracia para poner nombres clavadito a su abuelo! ¡Qué pasada de técnica! ¡Yo también quiero hacerla! Bueno, igual la puedo hacer con cualquiera. Eso podría ser. ¡Déjame tomar notas sobre la técnica que habéis hecho! ¡Qué bien, Mark! Parece que vuelve a sentirse bien. Sí, menos mal. No se le puede quitar el ojo de encima. Pero no le quitas el ojo de encima, ¿eh? Oye, Nelly, ¿de qué hablasteis Mark y tú en la torre aquella vez? ¿Me estabas mirando? No, no, lo siento. No pretendía entrometerme. ¡Uh! Aquí hay lío amoroso, ¿eh? Y yo estoy de parte de Silvia, así que... ¡Qué putada saber que no es la que gana! Muy bien, chicos. Todos a entrenar. Tenemos un partido que ganar. ¡Sí! No sé que haya dicho eso. Ninguno tiene esa voz, pero venga. Se desbloqueó una ruta de contactos. Bla, bla, bla. Vale. ¡Uh! Me alegro, Mark. Ya ves que no estás solo. Me alegro mucho. ¡Oh, venga ya! ¿Por qué acaba con la otra? Silvia es mucho mejor. Para empezar, no es una puta zorra como la otra. Eso ya le da puntos. Y se conocían y eran muy buenos amigos y toda la mierda. Entonces, ¿por qué acaba con la otra que es una imbécil? ¡Ahora sí! ¿Por qué me siento como si fuera yo la que estás? ¡Oh, pobreña! ¡No vale! ¡Juego! Esto... De todo el juego lo que menos me ha gustado es esto. Saber que acaba con la perra en vez de con la chica buena. ¿Mark? ¡Aww! Estoy enfadado ahora. No es justo. Vale. Deberían dejarme elegir, como mínimo. Muy bien. Mañana llega la fecha de mi final contra el Kirkwood. Hoy toca entrenarse duro. ¡Sí! Tú también vienes, ¿no, Axel? Yo siempre me apunto a entrenarme lo duro. Eh. Vale, los chistes no son lo mío. ¡Espera, Mark! Cuando acabe el entrenamiento, ¿puedes pasarte por el club? Me gustaría que me ayudaras con los preparativos para mañana. Tranquila, puedes contar conmigo. Vale, nos vemos luego. Que vaya bien con el entrenamiento. ¿Ahora le vas a fallar, Mark? ¿Vas a fallarle a la niña que estuvo contigo en los peores tiempos? ¿Cuando precisamente la otra quería cerrarte el chiringuito? ¡Ah! Lo va a hacer. Porque esto es como una peli americana. Le acabo de prometer que irá, así que no irá. Cago en la puta. No, en serio. Me ha cabreado. No me gusta nada la tal Nelly. Vale, es verdad. No es tan mala persona como parecía inicialmente. Obviamente todo el mundo tiene su buen lado. Pero Silvia ya tenía el buen lado para empezar. O sea, ¿por qué sacar el Milhouse que hay en Nelly? Ya tenemos a Milhouse. Vale, perdón. Habla con Silvia tras entrenar. Pero aquí me dice que venga directamente. O sea, venga. Bueno, y sigo teniendo a Bobby. Debería ir al hospital ahora para ver el tema aquel. Pero venga. Mark, ¿ya has terminado de entrenar por hoy? ¿Seguro? No. ¿Quieres jugar un amistoso contra tu instituto? No. Vale. No me fío porque a lo mejor en cuanto le dé eso empieza el partido contra el Kirkwood. ¿Sabéis? Así que vamos a ir al hospital primero. Comprobamos rápidamente dos cosas. Uno que había en aquel cofre y otro que... Y otro... Ahí está el puto Stylos. Los rocitos no sirven contra una pelota tan grande. Eso me lo dicen muchos. Venga. Mételo en el equipo rival. Comprobaremos lo del... Ah. Voy a tirar portería con este tío, pero bueno. Lo del cofre y lo de si de verdad puedo fichar a alguien cuando llevo a Bobby en el hospital. ¡Oh! ¡Qué puto! ¿Lo habéis visto? Muy zorro. Se metió justo en medio, literalmente. Vale. Quítasela. Venga. Hizo rebotar el balón. No sabía ni que podían hacer eso los defensas. Vale. Pásasela. Lanza. Wow. Hombre, sí. Normal, ¿no? Ni siquiera fue técnica. Bueno, claro. Creo que este ni siquiera sabe técnicas. Venga, quítasela. De nuevo. Vale. Voy a parar el tiempo rápidamente. Ahí estamos. Y así puedo tirar, ¿verdad? ¿O no? No me va a dejar tirar. Pásasela a este. Algo es algo. Venga, corre. Y ahora tira. Voy a hacer una técnica porque si no, no vamos a entrar nunca. Y total, antes del partido me voy a tener que curar igual. Así que, ¿qué más da? Tornado oscuro. No, creo que la pueda parar. Perfecto. Si no usa técnica, no la puede parar ni de coña. O sea, a lo mejor si estuviera el nivel 90 o algo así, ¿no? Pero vamos. Magos del machaque se llamaban. Tanto se la machacaban que mirad cómo tenían los brazos de gruesos. No era lo único que tenían grueso, por desgracia. En fin. Vamos allá. Y era raro un vídeo sin pachangas. Venga. No, pero en serio, me ha decepcionado profundamente. ¿Cómo llegó este cofre? Me ha decepcionado profundamente. Saber que acaba con la otra. Bueno, me da igual si es canónico siempre y cuando me dejen elegir dentro del propio juego. Regate múltiple, interesante. Si me dejan elegir dentro del propio juego es en plan, ¿qué más me da? ¿Sabéis? Lo que hagan en el anime. Pero vamos, me molesta. Cuando me ingresaron me di cuenta de lo importante que es la salud. Pues... Oh, vale. Pensaba que ibas a tener algo importante que decir. Venga. Tenemos a Bobby ahí. Así que... ¿Qué había aquí? Vale, solo era agua medicinal. ¿Será subiendo? Oh, hay música triste. Esta niña se llama Julia, es hija del Dr. Blaze, un cirujano. Él mismo lo está tratando. Se nota que es un buen padre. Julia sufrió un accidente de tráfico hace un año y está en coma, pobrecilla. Pero no estaba despierta. Juraría que habíamos hablado con ella. Parece que está durmiendo. Vale. Puedo seguir subiendo, así que hagámoslo y a ver si... Encontramos al tipo del que me hablaban, ¿o qué? Este paciente dice que es el presidente de la Junta Escolar del Raymond. Ah. Es el padre de Nelly. Has encontrado chocolate... Lo cual es ilegal. Oye, solo las familias están autorizadas a entrar. Márchate, por favor. No. Paso de todo. Vale, pues... O tiene que ser en otro momento también antes de lo del Kirkwood. O... Tengo que hablar con alguien que no he visto. O hacer otra cosa distinta. O os estáis confundiendo otra vez. Con otro juego, pero... Salvo que sea este tío. Ángeles, pues tío es de blanco. Vale. Pues eso. No he estado por aquí. ¿Será este a lo mejor? Es que no sé cómo es físicamente. Calma, en cuanto te pongan la inyección te recuperarás enseguida. Pero si yo no estoy malo. Vale. Pues... Es... ¿Quién camino a lo mejor? Nah. O sea, hay una habitación pero no hay nada. Pues eso. No... No sé qué coño queréis de mí. Deja de decirme que vaya al hospital. Porque tengo ahí a Bobby. Es el que está de segundo. Empezando por el final. El tercero empezando por el principio. Ese es Bobby. Venga. Hablemos entonces con Silvia. Y... 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 A ver... ¿Qué pasaba aquí? Vamos ya. ¿Mar, ya has terminado de entrenar? Sí, ¿por qué no? No sé ni qué entrenamiento querían que hiciese, pero seguro que sí. Vale, ya hemos entrenado lo suficiente. Ahora no estoy en todo ningún miedo el triángulo Z de los hermanos Murdoch. Se os ve muy seguros, dice Al... Oh, estos tíos. Bueno, este tío. Marvin. ¿Qué has venido a hacer aquí? Tranquilo, se me ha venido a irme de bochoteos. Solo quería darte una cosa antes del partido, Axel. Axel, mientras tú decías que ibas a dejar el fútbol, nosotros hemos estado entrenándonos a muerte. Incluso hemos creado una técnica con la que ganaremos el torneo nacional, el triángulo Z. No vamos a perder contra ti de ninguna de las maneras. Te mostraremos que el Kirkwood con sus hermanos Murdoch no te necesita para nada. Marvin. Bueno, nos vemos en el partido, que no sé si te voy a escapar mañana. Vale. Planeo a escapar, pero ahora que dices eso, pues supongo que ya no lo haré. En fin. Vale. Por fin ha llegado el día de la semifinal. Ya veréis lo que os espera, hermanos Murdoch. Esta vez sí que voy a parar vuestro disparo. ¿Listos para salir, chicos? ¿Dónde está Jude? ¿Has abandonado? ¿Haz que Mark, Axel, Jack y todo? ¡Argh! Volvemos a meter a Todd. Bueno, ya están todos, ¿no? ¿O qué? A ver. ¿Qué me falta? Me falta a Todd solamente, ¿no? Vale. ¿Qué coño está Todd? Ahí está Todd. Meto en vez del tal Timmy, que total ni siquiera va a estar ahí, y ya está. Ven. ¡Argh! Vamos allá. Entonces... Lo siento, Bobby. De verdad que lo siento. Opciones, equipación. Te voy a quitar las botas juveniles. ¿Vale? No, te las quiero quitar. No le puedo quitar las botas juveniles. Guay. Genial. O sea que ya no se las puedo dar al otro ahora. Bueno. Entiendo. Buen trabajo. ¿No está traicionando? Jude, ¿esa no era de la Royal? ¿Quería algo? Pronto lo sabrás. ¿Eh? Va siendo hora de irse, Mark. Vamos hacia la estación. Bueno, vale. Yo os digo, planeaba entrenar más antes del siguiente partido, pero como estamos en un vídeo y tal, es un plan de, pues mira, supongo que vamos por lo menos a ver cómo son. A lo mejor, igual es ahora cuando tendría que ir al hospital. ¿Qué más da? Si no será tan bueno. Seguro que es otro tipo a nivel 10, que tendría que entrenar un montón para hacer algo con él y no merece la pena. Y total, como me mandan obligatoriamente a llevar a esta gente, ni siquiera puedo cambiarlos. Estación. Subamos. Creo que los tengo bastante... Vale, igual ahora puedo cambiar a todo. Inventario, objetos... No, equipación, equipación, equipación. Equipación. Bobby. No se las puedo quitar, colega. ¿No debería tener pulseras, botas del Raymond de sobra? No sé, no entiendo. En fin, vamos a ir. Vale, ¿cómo está el tema este? Porque yo juraría que acabo de quitar a Bobby y puse a Todd. Así que, ¿cómo es mi estrategia para partido exactamente? Ah, vale. Está bien. Lo sigo teniendo de primero por otro tipo de... Supongo que por la colocación general que tienen o algo así. Vale, entonces. Ya no tengo que usar a Jude sí o sí como en el otro partido, ¿no? O sea, que da igual que no esté de super ala y todo guay. Los que están al lado se llaman alas, ¿verdad? No lo sé. Venga. Tengo a todo aquí, pero es eso. Me da igual donde esté porque simplemente es cuestión de hacer la técnica combinada, ¿verdad? Muy bien. Pues en principio están todos guay. Vamos allá. Parece que están todos... Ah, no. Es decir, parece que están todos curados por el cambio de día, pero no. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¿Veis por qué os digo yo que no se debe oír nunca de las pachangas? No solo era el tema de comprar objetos, sino que necesito ahora... Vale. Sino que no tenía suficiente para curarme, colega. Eso es una putada. ¡Wow! ¡Hofilia! ¡Es incapaz de no se qué en otras vestidas! Meten un gol al equipo rival. Vale. Me da igual gastar puntos porque me voy a curar, así que vamos ya. Venga. ¡Mierda! Se le ha pasado a Bobby. Bueno, da igual. Tira, Bobby. Tú puedes. No creo, pero inténtalo. Vale. Es normal. Estaba tirando un defensa que tiene la mitad de nivel que el resto de la gente. Venga. Quitas el... O no. No se la quites. Vale. Corre. Es que si no le dais a que vaya al sitio, tardan horas en llegar al balón, ¿eh? O sea, ya sé que a veces es peor, pero en general suele ser mejor. Vale. Quitas el... Vale. Despeje. No me va a dar tiempo al final. Me cago en la puta. En cuanto la pille alguien bueno, tengo que hacer que lance una técnica y la meta. Porque si no, me voy a la puta mierda. Vale. Le di esto pensando que tardaríamos menos y espero haber estado en lo correcto. Sigo avanzando. Da igual. Me quedan siete segundos, tío. Espero que me dé tiempo porque estas... ¡Oh! Me cago en la puta. No me daba cuenta de que las podía cortar. No me daba cuenta de que las podía cortar sin más y que no pasaba el tiempo. Joder. Lo llego a saber, tío. ¿Tiro combinado? ¿Era un tiro combinado el que acabamos de hacer? No sé, pero me da igual. Vale. Con que este me dé unos 60. Me parece que me faltaban 40 o así. Y suelen darme 60 ahora. Así que... Sumocas motivados se llamaban. Vale. Me dan 67. Pasión 228. Que es lo que usamos aquí, ¿verdad? Y... Sí, pasión. Perfecto. Nos sobra. Genial. Me voy a guardar aquí porque no me fío. Ya os digo, no estoy totalmente confiado de que este partido lo vayamos a ganar. Y ya sabéis lo que pasa si perdemos. No se ejecutan. Así que... Vamos a por ellos. Venga. ¿Quién dijo miedo? Yo. ¿Pero quién dijo que vamos a perder? Yo. ¿Quieres un billete? Sí. Menos mal que para este no tengo que gastar los valiosos puntos de pasión. Solo he sido un útil dinero del que tenemos a millones, por lo visto. Igual no se lo paga el colegio, el viaje. No tengo ni idea. Vale. Vamos allá. A ver qué pasa aquí. Instituto Kirkwood. Vale. Anda, pero si es... El entrenador Nichols. Hombre, Excel, ¿cómo va todo? Excel en persona, soy admiradora tuya, un autógrafo, por favor. Te estás emocionando más de la cuenta, Celia. Es que Nichols fue un jugador muy famoso. Llegó incluso a formar parte del equipo nacional. ¿Qué me dices, ala? Ja, ja, qué vergüenza. Veo que has hecho amigos, Excel. Parece que te lo estás pasando bien jugando con ellos. Me alegro. Su cara da un poco... Dice que le da un poco de asco, pero bueno. Parece la primera persona normal, ¿verdad? En plan de... Oh, un niño que estaba en mi cole, pero ahora no. Y que está jugando en otro partido. Pues venga, que gane el mejor. Igual es un hijo de puta, en realidad. Pero en principio parece buena persona. Entrenador. No estoy nervioso, os queda poco para el partido. Buenas, pelo pincho. Esta vez no has podido escaparte, ¿eh? Pero si tú tienes... Tu pelo es literalmente un pincho. Así es. He venido a ganaros a pesar de que intenté huir y no me dejaron. Ja, bueno. A ver si le pones algo de emoción al partido. Eso si no te has vuelto muy malo este último año, claro. Estaba a nivel 4 y ahora está como el 34. Así que ya me dirás. Espero que el flipado de vuestro portero resista esta vez el poder de nuestros tiros. Ya lo creo que sí. A por ellos, chicos. Si hay suerte, no tendré que usarlo nunca. Quizás me salgan otra vez con una escena. No lo sé. Pero si hay suerte, no tendremos que usarlo nunca. Vale. Vamos allá. No sé cuánta energía gastaré haciendo eso, la verdad. Pero bueno. Malo será que lleguen dos veces hasta nosotros. Y para hacerlo una, por lo menos, tendremos, digo yo. Vale. Hay uno de viento, uno de fuego y uno de tierra. El de viento es el que puedo conmigo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que viento puede con tierra. Vale. No sé el ataque Z este cómo era, pero bueno. Oh, Neville se llama el portero. Parece ser que él es de tipo fuego. Por tanto, no tengo a ningún atacante que sea bueno contra él. Rayos. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Venga. No necesito cambiar a nadie de posición. Vamos allá. ¿Qué coño? Tras el pitido inicial, los tristes... Oh, vete a la mierda. No tardaron en robar el balón. En serio. Vamos a hacer que salga el disparado por los aires como última vez. Este es el único momento en el que puedo empezar yo. Y me lo roban, hijos de puta. Ahora sí que lo detendré. En fin. Tengo una receta. ¿Esto para qué sirve? O sea, si está tan... Tan sumamente preparado... Me gusta... En la parte final es lo más importante. Ah, ni siquiera la tengo que hacer. O sea, ¿por qué? A cuento de que existe esto aquí ahora mismo. Bueno, pasa la mierda. ¿Cómo es posible? Han conseguido detener nuestro triángulo Z. Muy bien. Ahora es nuestro turno de contraatacar. Vale. Gracias por bajar totalmente el balón cuando yo lo quería subir. Esto es a lo que me refiero yo con el tema este de hacernos empezar en desventaja. Hijos de puta. Venga. Lázalo para arriba. Lázalo. No. No. Lázalo para arriba. Uy. Casi se lo quita. Vale. Estoy bastante cerca de la portería. De hecho, si se lo quito podría intentar tirar. Vamos allá. Venga. Venga. Vez para arriba. Uy. Tengo que intentarlo de nuevo. ¡Bien! Estoy perfecto para tirar. Y si tiro, probablemente marque. Sobre todo porque pienso hacer la técnica más tocha que tenga para asegurarme el marcar. Ahora que ya hemos cumplido la cuota de actuación. Venga, trampolín. A lo bestia. Ahora que hemos cumplido la cuota de actuación. Vamos a meterles gol. Que me imagino, lo he dicho. Que no podrá pararlo por motivos de guión. Y... Vale. Genial. Si conseguimos mantenernos así, ya hemos ganado. Veremos. Ahí está Axel. Es bueno que Axel haya marcado contra su equipo antiguo. Eso es bueno. Continuar partida. ¿Habéis visto? ¡Os lo vamos a devolver con intereses! Y una mierda. Vale. Ya, pues eso. Por desgracia me he perdido la primera gran oportunidad. Que es al empezar el partido subirla a tope. Pero, ¿qué se le va a hacer? Probo rápido. Ahora Axel ya no sirve realmente para meter goles. Pero sirve para subir el balón. Vamos allá. Lázala para allá. ¡Oh! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Márcale ahí! ¡Genial! Tornado Dragón. A la mierda todo. Porque si hago el de bosque, probablemente al ser el fuego no sirva. ¡Genial! Dos goles. Tío, soy la hostia, ¿eh? Me han hecho empezar en desventaja desde mi portería. Y soy la puta hostia. Yo no digo nada. Vale. Oh, bloqueo dureza. ¿Podrá? ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, Dios mío! Bloqueo. ¿Lo habéis visto, no? Bloqueo dureza y lo paró con la... ¡Oh, Dios mío! O sea, no me lo he inventado yo. La paró con la polla. Bloqueo dureza. ¡Oh, Dios mío! Lo intentó... O sea, mi tiro fue más fuerte que la dureza de su polla, pero no hay duda, ¿no? O sea, no hay... No me lo estoy inventando yo. No es un chiste mío. Todo en este juego, tío. Todo en este juego. Es tal cual. Uno pensaría que me lo invento yo, pero no. Es tal cual. Me acabo de dar cuenta de que en los dos últimos partidos creo que nadie hizo... Estoy intentando quitar la repetición, pero no puedo. No es que quiera ver otra vez la dureza del gordo. Nadie hizo el furor este. Esto es súper interesante. Igual están programados algunos para hacerlo solos y luego yo. ¡Vamos a beber con interés! Sí, ya veo, ya. Venga. No es cuestión de gastar toda la energía de mis chicos, pero en principio... ¿Os dais cuenta de que la tendencia es que las cosas van por la derecha? O sea, no digo que sean de derechas, sino que en general los partidos suelen llevarse a cabo desde la zona derecha. Y no solo porque lo haga yo, sino el propio enemigo suele venir por la zona derecha. No sé por qué. ¿Qué cojones acabo de ver? ¿Vale? Eso no... Vale. No debería funcionar así, pero de acuerdo. Se lo paso. Venga. El muro. Vale. No debería pasar de ahí. Perfecto. Y... Pásala para arriba. Ahí estamos. ¡No, no! ¿Qué hace? Axel... Siempre me haces eso, tío. Joder. Qué rápido la bajan ellos, ¿eh? Más de lo que yo la subo. Vale. No me fío, así que voy a utilizar... Mano mágica, mano celestial. Defensa triple. ¡Wow! Gasta 50, colega. Pero es que lo van a hacer, así que... ¡Torno de mierda! Vale. Si gasta 50 y tengo 104, puedo hacer dos. Así que... Eso, mientras... ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta, colega! Pensaba que lo iban a hacer ahora, pero no. En fin. Lo he dicho. Puedo hacer una más. ¡No, personal! Estamos jugando mucho mejor que ellos. ¡Y una mierda! ¡Vamos ganando por dos! ¡Ah, nos toca a nosotros! Vamos ganando por dos, tío. ¿Qué coño estamos jugando mejor? Mi abuela está jugando mejor que tú. Vale. Vamos a por ellos. Ahí está. Genial. Bien. ¡Oh! ¡Perfecto! Tengo yo el balón, pero se lo van a dar a ellos ahora, ¿verdad? ¡Uf! ¿Qué ha pasado con ellos? ¡Nos han dado la última vez! ¡No podemos rendirnos! Por algo hemos estado entrenando sin cesar durante todo un año. Todo ese esfuerzo no habrá servido para nada. Así es. No ha servido para nada. Tú lo has dicho. ¿Cómo imaginaba los dos que no van a dejarse ganar así como así? Pues por ahora yo diría que lo van haciendo, porque llevamos 2-0. Esto acaba de empezar. ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Uh! Tuve mayor posesión yo, que siempre soy el que tiene menos. Genial. Vale. Probablemente porque en cuanto la tengo la paso. Porque es la forma más eficaz. Así que aunque tenga menos posesión, gano el partido. Venga. Empezar. Y pues... ¡Uh! Es decir, pues venga, que vengan por la derecha. Pero no, no. Por la izquierda. Vale. Me... Ahí está. Me perdí ese tiro bien porque fui a por ellos con el furor. Porque... Es eso. No hay motivo para no ir a por ellos con el furor ahora mismo. Vale. Porque no lo necesito para marcar, ¿sabéis? Pero necesito evitar que me marquen. Así que... El muro. Genial. La verdad es que Jack es bastante fiable. O sea... Creo que no ha habido ninguna vez que le haya mandado a hacer el muro y que no haya funcionado. Paso para arriba. Uy. Se nos... La perdimos. Vale. No pasa nada. Segada. Todd ni siquiera sabe técnicas, para supuesto. Es triste. Joder con la potenciación. Me cago en la puta. Bueno, creo que gast... Aunque gaste menos PT al estar en furor. No me van a quedar para hacer nada más. Así que... Mierda. Vale, vale. A ver si se la quitas. ¡Bien! No espero quitársela a estas alturas, sinceramente. Genial. Y para arriba. Totalmente para arriba ahora. Pero sí, casi todos los partidos se van hacia la zona derecha. Nunca me había... Fijado en ello. Uh. Tiran ellos, eh. Con cuidado ahora. Vale. Ahí está. Venga. Perfecto. No sé ni lo que he hecho. Me parece que se la estoy pasando a uno de los enemigos. En cuanto termine el... En cuanto termine la animación. Así que... Lo siento. Equipo. No quería pasarse al enemigo, pero lo hice. Vale. Vamos a por ellos. Si ahora además es cuestión solamente de aguantar. Llevamos la mitad del tiempo casi. Son diez minutos. Vale. Diez segundos o lo que sean. Eh... Dale. Perfecto. Tira para... ¡No! Axel, te dije tres veces. Que tirases hacia arriba. ¿Qué motivo tenías para no hacerlo? Si se la pasas a Kevin, él se ocupa, colega. Venga. Pásala para arriba. Ahí está Kevin. ¡No! Pero... ¿Por qué hacéis eso? ¿Qué motivo tenéis para dejar la puta bola atrás? ¿Ya la tenías? Venga. Fase de furor. Se acabó. ¿Por qué el Kirkwood? ¿Cómo pude... ¿Cómo puede acabar la del Kirkwood? ¿Es fuera de juego o no es fuera de...? Vale. ¿Cómo pude acabar la del Kirkwood después? Si yo la empecé después de que empezasen ellos. ¡Hostia! Vale. No sabía que existían... ¡Wow! ¡Wow! ¡Tío! ¡Que me matáis a Shadow! Y Kevin lo necesita. Vale. Dejad de moveros como pollos sin cabeza, chicos. Gracias. Porque he intentado mover a tres míos y estaban dando vueltas por algún motivo en el aire. Venga. Ahí están. Pásala para arriba. ¡Gol! Venga. No me voy a arriesgar. Pero gol. La verdad mola porque Axel ha formado parte de los tres goles que vamos a meter aquí. ¡Uh! Puño vengativo. Igual no lo conseguimos, ¿eh? Veremos. ¡Oh! Me la pararon, ¿eh? Venga. Espera. No irá a mi portería. Vale. Al ser puño vengativo pensaba que igual iba a mi portería o algo así. Venga. Si se la quito ahora. Genial. Voy a intentar marcar de nuevo. ¡Uy! Pensaba que le estaba dando a lo del balón, pero no. Vale. O sea, le había dado la portería y pensaba que ya iba a marcar, pero no. De acuerdo. No están los míos. Aquí están los míos. Quítaselo. Genial. Vale. Este partido está bastante ganado, ¿eh? Yo al menos lo veo bastante ganado. Digo mientras esquivan a mi tipo, pero bueno. Eh... Vamos ya. Por algún motivo este tío vuelve a estar de defensa. O sea, no me digáis que lo tengo de defensa. Lo tengo claramente justo por detrás de Axel a la derecha. Arriba. No aquí abajo. Así que es que alguien me lo explique. Tira para arriba. No creo que pueda marcar mi estado, pero voy a hacer una vaselina a ver qué pasa. A lo mejor hasta cuela. No sería la primera vez. Joder tío, sois patéticos, ¿eh? Sois patéticos, colega. Esta vez no me digáis que fue un glitch, ¿eh? Que esta vez fue un tiro... Un tiro marcado, ¿no? No un pase a portería. Venga. Vamos ya. Continúa el partido. Pues estamos en el 30-59. Me parece que ya se va a acabar. ¿Habéis visto? Os lo vamos a devolver con interés. Sí, eso lo lleváis diciendo un buen rato. Pero vamos. Se va a acabar el partido ya. O sea, no sé cuánto duran exactamente, pero es que se va a acabar ya. Ahí está. Ya me parecía a mí que no duraban más que esto. ¡Victoria! ¡Hurra, hemos ganado! Vaya, ¿por qué hemos estado entrenando sin parar durante todo un año? Pero nosotros entrenamos sin parar durante dos semanas. Se supone que ninguna técnica puede superar nuestro triángulo Z. ¿Por qué no hemos ganado? Al final va a resultar que no podemos con Axel. Chicos. Habéis hecho un gran partido. Axel, me alegra ver que has mejorado más durante este último año. Estabas a nivel 4, colega. ¡Entrenador! Oye, Axel, una pregunta. ¿Qué se siente al ser un maldito tránsfuga? Vale. ¿Cómo es que el año pasado no apareciste en el último partido? No viste, ¿verdad? Tuvo que haber algún motivo por el que no te presentaras. Eso no quita que no jugara con vosotros aquel partido. Lamento mucho las molestias causadas, entrenador. Ya veo. De todos modos, sigo pensando que no viste, Axel. Por favor, perdona los trellizos. Sé que han hecho comentarios muy hirientes. Tu marcha supuso un duro golpe para ellos. Confiaba plenamente en ti. ¿Un duro golpe? Perdimos contra la Royal porque nos faltaba Axel. No somos lo suficientemente buenos. Repetían lo mismo una y otra vez. Lamentaron que no vinieras al partido, pero... Marrabé les dio darse cuenta de que dependían de ti para ganar. No pudieron perdonárselo. Vaya. ¡Eh, Axel! Axel, ahora que habéis llegado a la final, no puedes fallarnos. Como perdáis, te vas a enterar. Tenemos que llegar a lo más alto. Ya nos encargamos nosotros de bajarte de las alturas el año que viene. Chicos. Escuchadme, coged las cosas y vamos a entrenar. No espera a nadie, ¿entendido? Sí. Son muy rudos, pero buenos tíos. Se nota que les encanta el fútbol, ¿verdad, Axel? Deberíamos sacar una lección de ellos. ¡Irnos a entrenar ahora mismo! Sí, son buena gente. Vale, al final ellos tuvieron más posesión que yo de nuevo, pero volví a ganar yo. Así que, ¿sabéis qué? Creo que la posesión es una mierda inútil. No sé si me da más puntos al final o algo. 570. Pues la verdad es que para ser un equipo tan fácil, que me dé 570 de experiencia, es muy bueno. Podría usarlos a ellos para entrenar, ¿eh? ¿Por qué es eso? O sea, son peligrosos con el rollo Z, pero vamos, usar eso, usar la mano mágica o usar cualquier cosa no hay mucha diferencia. Así que, genial. De hecho, ¿llegaron a hacer el movimiento Z contra mí? Sé que yo hice la defensa contra el movimiento Z, pero no recuerdo si ellos hicieron el movimiento Z. En fin. Steve subió de nivel, eso siempre está bien. Vale. Oh, aprendió ciclón. Genial. Venga. Sí, sería genial que eso ocurriese, pero no va a ocurrir. Voy a suicidarme. Volvemos a estar en la escena anterior. Vale. Solo queda la final. El CEO... Espera, ¿vamos a terminar ya el juego? Uh, tengo que preguntar en Twitter si en el CEO se termina el juego, porque entonces tendrá que ser el finale y me lo tendré que plantear como tal. Solo queda la final. El CEO, el enfrentamiento contra Rey Dark. Mi sueño desde que era pequeño, ganar el torneo de fútbol frontier, está más cerca que nunca. ¿Tu sueño no debería ser ser un futbolista de verdad? En vez de uno infantil, que no digo que no jueguen y tal, pero... Ya sabéis. O estamos aquí, Mark. Gregory, ¿sucede algo? No me llames por mi nombre de pila, malavocado. ¿Podéis venir todos un momento? Tengo algo que deciros. Uh-huh. Yud me ha ayudado a encontrar este artículo en los archivos de la Royal Academy. Yud, ¿por eso habló con un alumno de la Royal el día antes del partido contra los del Kirkwood? No, eso es que lo estaba traicionando. Deja de hablar y ponte de leer esa crónica, anda. Pero si es crónica, no se terminará nunca. Es un periódico bastante viejo, ¿eh? Jóvenes futboleros, y está hace 50 años. Me amos, jóvenes futboleros número uno. El veterano futbolista Tom Dark se cae de la lista de convocados a la selección nacional. ¿Es un retiro... ¿Es esto un retiro anticipado? Pero Rey Dark hace 50 años... Ah, Tom Dark. Tom Dark no será... Perfecto, se trata del padre de Rey Dark. ¿Su padre? Tom Dark fue un futbolista tan famoso. Cada 50 años no había nadie que no supiese quién era. También fue conocido por sus actuaciones con mi lado nacional. Pero llegó un momento en el que nos le volvieron a llamar, ¿verdad? Así es, y ahí empezó todo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me quieren en la selección nacional? Jóvenes futboleros número uno. El veterano futbolista Tom Dark se cae de la lista de convocados a la selección nacional. ¿Es un retiro anticipado? ¿Retirarme? Me queda mucho fútbol en mis bolas. ¡Me muevo botas! ¡Joder, macho, lo he vuelto a hacer! ¿Quedo mucho fútbol en mis botas? Declaraciones del seleccionador. Dark tiré a sus años. Su juego ha perdido últimamente la chispa que le caracterizaba. Para que la selección aspira al máximo, tengo que rehacer el equipo con jóvenes promesas. He dedicado mi vida por el fútbol. Es así como me lo agradece. En el fútbol ganarlo es todo. Dark ya no parece competitivo y puede hacernos perder. Por lo que ha dejado de valernos. Ganarlo es todo. Si pierdes, dejas de valer. El reinado de Dark ha concluido. Vale, eso explica el trauma. El padre de Ray se convenció de que ganarlo era todo después de ser repudiado por la selección. Y su hijo recibió sus enserillazas que aplicó de un modo estremo. Don que tanto amaba el fútbol, ahogó sus peras en el alcohol tras retirarse. Entonces le dijo a su hijo que para conseguir la victoria, todo valía, cualquier cosa. Y procedió a violarlo. Sí, esta historia es mucho más oscura de lo que pensabais. Así que eso fue lo que pasó. Ayer el entrenador del Kirkwood me comentó que el año pasado, la Royal ofreció maletines para negociar su victoria. ¿Maletines? La Royal pretendía que el Kirkwood se retirara a cambio de una cuantiosa suma de dinero. Joder, ¿por qué a nosotros no nos proponen esas mierdas? Les dijeron que si no aceptaban tendrían que tenerse las consecuencias. Entonces, como rechazaron la oferta, provocaron el accidente de Julia. Y todo para evitar que la estrella del Kirkwood Axel no fuera al partido. Pagarán por ello. Sea cual sea el motivo, causar daño a alguien para ganar es inadmisible. Ojo por ojo, si ellos atropellaron a Julia, ¡NOSOTROS ATROPELLAREMOS A JULIA! ¿Mark? Así es. Vale, perdón. El comandante, digo Dark, es un personaje patético. No pienso permitir que Dark siga ensuciando el nombre del fútbol y causando dolor a los demás. Venceremos el Zeus y dejaremos claro que nada puede superar nuestro amor por el fútbol. Y en el siguiente capítulo pierdo 5-0 contra el Zeus. ¡Sí! El mismo dijo sí. Ya sabéis, ya conocéis a Mark. ¡Uh! ¿Me llamaba comandante? No, no te llamas comandante. ¿Comandante? No, que no te llamas comandante, coño. Me estaba acordando de cuando era pequeño. ¿Eh? ¿Qué recuerdos más desagradables de cuando mi padre me violó? Sí, esto es canon ahora. Por mucho que quiera olvidarme, no lo consigo. Vale, esto se ha vuelto muy oscuro, lo siento. ¿Es este número de jóvenes futboleros de hace 50 años? ¿Por qué están todos desnudos? Mi padre. Que aunque... Que aunque se... Que aunque se ve esto, es muy significativo. Sí, me afectó de peores modos de los que uno imaginaría inicialmente. Se nota que ama el fútbol, ¿verdad? De verdad, comandante. Ja, ja, ja. ¿Qué comandante? No lo sabías, ¿verdad? El fútbol me da asco. Y también los uberalternos ineptos como tú. Y ahora lo mata. ¿Qué cojo...? ¿Lo está matando? ¡Ah! Ah, vale. Pensaba que lo estaba matando con sus poderes mentales o alguna mierda, no sé. Venga. Lo único que amo es la victoria. Así es, ganarlo es todo. Si pierdes, dejas de valer. ¿No es así, Byron? Todo sea según su voluntad, comandante. Vale. Pues eso, si los ha sacado ahí de la nada, me parecen sospechosos. Así que probablemente los está dopando a tope. Me parece la clase de cosas que haría este hijo de puta. Se han guardado los datos. Vale. Pues veremos si el siguiente partido es tal... A lo mejor el siguiente capítulo es el final, no lo sé. ¡Chao! Bien pensado, si quiero entrenar, necesito que estemos aquí. Así que he pensado. Vamos a continuar mejor. Un momentito al menos. Efecto de mis largos años de estudio. Byron, el mejor y más poderoso guerrero. ¡Hostia! Es un guerrero biónico. Tratándose de ti, podrás ofrecerme una victoria inapelable, ¿verdad? Es hora pan comido. Con el poder que nos ha proporcionado, comandante. Un equipo como el Zeus pasará por encima del Raymond sin problema alguno. Instituto Raymond, panda de insensatos. Mira aquí interponerse en mi camino. Los Inazuma Eleven son tan solo una leyenda. No se hicieron merecedores de mérito alguno. Voy a enseñarles qué es lo que les pasa a quienes se empeñan en llevarme la contraria. En marcha, inundad la ciudad de gloria con vuestro néctar. Eso ha sido súper gay y pedófilo. ¿Ya? ¿No has visto que tengo problemas? Sí, sí que lo hemos visto. Ese era un señor negro mayor. A mí que no me jodan, ¿eh? Ese no era un niño. Vale. Enseñemos a esa gente que la victoria lo es todo. Y que enfrentarse a mí es enfrentarse a los mismísimos dioses. ¿Qué hombre tan patético? La verdad es que sí. Y además como lo han hecho a propósito, está bastante bien. Episodio 10. Una final a vida o muerte. Sí, pero un episodio pueden ser dos episodios míos, ¿sabéis? Así que no sé si es el finale o no. Entonces, ¿qué? ¿Voy a poder entrenar o va a haber historia? El partido contra el Zeus está a la vuelta de la esquina. Hasta hace bien poco pasábamos el tiempo sin entrenar, jugando a la consola y leyendo cómics. Ahora lo único que hacemos es jugar al fútbol. ¿No es mucho mejor nuestra vida, chicos? Fútbol. Parece mentira que estemos en un solo paso de alzarnos con el trofeo del fútbol frontier. Supongo que la moraleja es, da igual esforzarse a lo largo del tiempo para conseguir los resultados. Lo importante es conseguirlos automáticamente. Y si lo intentas y no los consigues, es que no es lo tuyo, déjalo. Vale. Es verdad, y el rumor ese de que iban a cargarse el club, ¡qué susto nos llevamos! Tenían todos los motivos para hacerlo. En serio, sigo opinando que tenían todos los motivos para hacerlo. En aquel momento no sabíamos nada de los Inazuma Eleven y del mismísimo Rey Dark. Eso no justifica que no os estuvieses esforzando. Porque no se estaban esforzando. Desde entonces muchas personas han hecho posible que hayamos llegado hasta tan lejos. Este partido va a ser nuestro. Ganaremos el Zeus. Sí. ¿Estás ahí, Mark? No te jodes si te pareces un maniquí igual que yo. Hola, Axel. Así es, todo comenzó a cambiar con la llegada de Axel. Mark descubrió algo sobre él que no le avergüenza. Lo siento, pero yo llegaré un poquito tarde en entrenamiento. ¡Nos abandonas tan bien como el King Hood, Axel! Vale. ¿Ha pasado algo? ¿Por qué tienes tanta prisa? Tengo que irme al hospital. ¿Al hospital? ¿Es que le ha pasado algo a Julia? Aún no lo sé, pero muchos habitantes de Inazuma han acabado en el hospital. Se ha armado una buena... No me digas que los tipos estos se han puesto a pegar balonazos a la gente hasta matarla. Porque es posible que me muera de risa, si ese es el caso. ¿Cómo? ¿Pero qué diablos ha pasado? Voy a ver si me entero de algo. Empezar el entrenamiento sin mí. Ya voy, Julia. ¿Pero qué? ¿No me llamo Julia? Soy Mark. ¡Ah, Axel! Espera, Axel, iré contigo. Yo también voy, Mark. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá alguna enfermedad contagiosa en Inazuma? ¿O será que... Vaya, hay algo en todo esto que no me gusta. Me cago en la puta. Tenemos que ir al hospital y no vamos a poder entrenar. ¡Ah, qué mierda! Pero yo quiero entrenar entre vídeos. Celia ni siquiera estaba aquí. Axel Blaze te acompañará. Bueno, algo es algo, supongo. Pero ya en serio. ¿Qué cojones? Vale. Igual es cosa de ir al hospital y ya. Vamos a confiar en que sea eso porque este vídeo ya se ha quedado súper largo. Y eso. Porque si no, no sé qué hacer, en serio. Vale. Iba a ir por esas escaleras por algún motivo. Como si me fuesen a hacer... ¡Wow! ¿Toda esta gente? Celia, ¿qué está pasando aquí? Mark, esto es muy raro. Desde esta mañana no deja de venir al hospital gente enferma. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¡Oh, maldito sea! Yo decía yo que el agua que he bebido esta mañana no estaba buena. ¡Qué maldito estoy! Ah, lo de su dulce néctar. O sea, lo echaron todo en el agua. Mola. ¿Estás bien? Es uniforme, eres alumno del Instituto Raymond, ¿verdad? Sí, así es. He oído por ahí que el equipo de fútbol Raymond ha echado algo al agua de la ciudad. ¿Cómo se os ocurre hacer algo tan horrible? Espera un momento, aquí viene eso. ¿Cómo vamos a hacer algo así? Ya me que me cuentas. Yo te digo lo que se comenta por la ciudad. Se caga ahí. ¡Ay, mamá! ¿Pero qué? Por lo que parece, el estado en el que se encuentra la gente no es lo único raro. Esto me suena de algo. ¡Axel, deja de pensar! ¡Juega al fútbol! ¡Ay, hay que ver cómo se encuentra tu hermanita! Es verdad. Bueno, si está en coma no bebe agua. Solo le chupan... Le chupan. Es que quería decir, le echan y le ponen... Y le chupan. Perdón. Solo le ponen sueno salino, ¿no? ¡Julia! ¡Julia! Vale, perdón. Espera, Axel. Has atravesado la pared o cómo. Vale. Ahí se van todos, así que... Vamos a ver de qué va este... ¡Guau! Silvia, te preocupa mucho la niña, ¿eh? Nunca había visto el hospital tan lleno de gente. ¿Qué ha podido pasar? Además, ese hombre de antes decían que todos están así por culpa del equipo de fútbol de Raymond. ¡Qué extraño! Mi tuición me dice que hay un incidente que no se está investigando. ¿Un incidente? ¡Celia, no seas pájaro de mal agüero! ¡Hostia! Mi pájaro de mal agüero tenía razón. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay un montón de testigos. Nadie va a hacer nada. En serio. Por muy enfermos que estén, no avisan a la policía ni nada. Bueno, pues venga. Vamos a ver cómo está Julia. A la mierda todo. Podríamos darnos la vuelta y ver lo que está sucediendo, pero no. Vamos a ver cómo está Julia. Vale. ¡Julia! Menos mal. Julia está bien. ¡Qué mal le he pasado! Se caga en la cama. Bueno, al menos está dormida. Julia, tengo que irme. Pronto tendrá lugar la cita más importante del año. Con Mark. La final del fútbol frontier. Volveré a tu lado después de hacerme con la victoria. ¡Palabra! Hasta entonces, guárdame este colgante. Te protegerá mientras yo no esté. A nosotros no nos ayuda en nada, pero sí. Axel aprieta el colgante fraterno en la mano de Julia. Le saca la vía sin querer y Julia muere deshidratada por culpa de ello. ¿Te acuerdas de Mark? Él es el culpable de que haya vuelto a darle patadas a un balón. ¡No me deja parar! Llevo días sin volver a casa. Muchas cosas han cambiado desde entonces, de todos modos. Un equipo de blandengues, como muchos decían, ha terminado por abrirse paso hasta la final. Aún así, hay cosas que siguen igual. El vínculo que nos une sigue sin romperse, Julia. Cuando gane la final y consiga superar el pasado, abrirás los ojos, ¿verdad? Me he convencido a mí mismo de manera egoísta de que pasará. Y cuando no ocurra, pues probablemente tendré graves problemas psicológicos que me acosarán el resto de mi vida. Pero Mark dice que no pasa nada mientras nos ayude a ganar, así que lo dejo estar. ¿No es gracioso, Julia? Cuando eso pase no volveré a separarme de ti. Ya tengo el cordel con el que atarnos. ¿Qué es el culo? ¿Julia? Axel y Mark juntos. Ya oigo. ¿Has hablado? ¿Julia, te has despertado? ¿Julia? Nope. Parece que ha vuelto a dormirse. Julia, sabía que podías escucharme. Voy a ganar la final por ti, te lo prometo. ¡Eso, Axel! Seguro que Julia no tardará en abrir los ojos. Estoy seguro, yo también tengo fe. Hay que creer hasta el final, ¿no es así? Al decirlo tú, mi fe cobra más fuerza. Eres un tío raro. Sí, he formado ya tres cultos de suicidio. Ni te imaginas las cosas que se creen la gente. Pues ya sabes, hay que entrenar mucho más para que tu hermana despierta bien pronto. ¡Vamos! Ah, ayuda, dice alguien. ¿Qué ha pasado? ¿No son esas las voces de Celia y Silvia? Guau, sí que tardaron, ¿no? Esto no pinta nada bien. Los gritos vienen de fuera del hospital. ¿Les habrá pasado algo? Vamos a verlo. Supongo que no me habrían dejado salir si lo intentase antes. Es lo que más sentido habría tenido, pero bueno. Se ha desbloqueado una ruta de contactos. ¿Por qué hemos hablado con la niña? ¿La niña en coma tiene una ruta de contactos que hemos descubierto ahora? ¿O los secuestradores o la ruta de contactos que tenemos ahora? No, en serio, se supone que hay una logia... Vale, ¿por qué puedo pasar por ahí? Pero no por otros lugares igual de estrechos. Eh, ¿vosotros qué hacéis? ¿Marc? ¿Marc, ayúdanos con estas personas? ¿Dónde está el presidente de la Junta del Raymond? ¿No está ingresado en este hospital? La ciudad ha quedado en este estado por culpa del equipo de fútbol del Raymond. Tienen que cargar con la responsabilidad. ¿Qué? ¿Nosotros somos del equipo del Raymond? ¿Qué es eso de que la ciudad está así por nuestra culpa? Unos hombres de negro han hecho correr el rumor. Me mola que ya lo dicen tal cual. Dicen que el equipo de fútbol del Raymond y su máximo mandatario han vertido algo extraño en las aguas. El máximo mandatario está en coma. Ya deberían darse cuenta de que es mentira. ¿Qué? ¿Por qué íbamos a hacer algo así? Yo qué sé. Si no fuera por nosotros... ¿Qué pasa? ¿Buscáis pelea? ¿Marc es súper macarra? Ya sé qué está pasando aquí. Estos tíos deben ser... ¿Qué raro os hacéis? ¡Gregory! ¿Qué hacéis todos vosotros con unos niños? ¿Por qué no os enfrentáis a alguien de más edad, como un anciano? ¡Viva el comandante Ray Dark! ¿Qué? ¡Son estúpidos muy estúpidos! ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿A qué viene ese de Viva el comandante Ray Dark? ¡No lo pillo, ese idiota! Está claro. No hay equivocación alguna. Estos les han lavado el cerebro, como hicieron con los del Instituto Brain. Ray, esa realidad, que está lavada una bien gorda. Y dura. ¿Pero cómo ha logrado lavarle el cerebro a tanta gente a la vez? Los dispositivos también son distintos a los utilizados con los alumnos del Brain. Están usando otra cosa. ¿Otra cosa? Ahora que lo pienso, esa gente estaba diciendo algo sobre el agua de la ciudad. Quieren que les entreguemos al presidente de la Junta. Aún está ingresado aquí. Me pregunto si se encontrará bien. Sí, no sé. Perdone, el presidente... El presidente de la Junta del Raymond está ingresado aquí, ¿no? ¿Sabes? Está bien. Pues hace un rato que no lo veo. Con todo este escándalo le quité la vista encima y... ¿Cómo dice? Me va. La ciudad está plagada de gente como la de ahí fuera. El señor Raymond corre peligro. Tenemos que encontrarlo cuanto antes. En un momento así, si yo fuera el señor Raymond, ¿a dónde iría? Preguntémosle a Nelly. No, si le contamos qué pasa, se preocupará mucho. ¿Te parás a pensar en Nelly? Si quieres amable con ella, Mark, ¡qué cosas! Vale, Silvia. Estoy de tu lado, pero no te pongas en plan preocupante. Ya lo pasó bastante mal con el accidente de su padre. ¿Dónde se habrá metido? Sorry. Ah, está jugando a la Play. Sí, se lo es. Mark. Anda, ¿tú no trabajas para Nelly? El señor Raymond ha salido de aquí con nuestra ayuda. Así que eso es lo que ha pasado. Entonces se encuentra bien. Sí, pero el señor Raymond está en estos instantes en un lugar muy peligroso. ¿Eh? ¿Por qué? Ahora que ha conseguido escapar, ¿se ha metido en un follón? Sí, dijo. Tengo que hablar con Mark y de hacerlo a cualquier precio. Te está esperando en la torre. ¿En la torre? ¿Y por qué ahí? Eso se lo puedes preguntar a él directamente. No lo dejes correr demasiado, especialmente ahora que la ciudad está como está. Es un lugar donde hay más gente alrededor de la torre. Han puesto vigilancia, pero... Ha subido a él solo... A ella él solo. Quiero hablar contigo, pase lo que pase, lo alto de aquel lugar. Por favor, Mark, no tardes. Es... Es demasiada historia, tío. Tengo que terminar el capítulo ya. Es de Sony. No voy a contarle aquello. Mark, nosotros nos ocuparemos de esto. Tú ve a la torre sin perder un minuto más. Vale, voy hacia allí. Encima vamos a tardar dos horas en salir de aquí, pero venga, vamos allá. Me da todo igual ya. Oh, bien, están yendo solos. Bien, bien. Al menos eso. ¿Meli? ¿Qué? ¿Mi padre está en la torre? Encima dice que tiene algo que decirle a Mark. ¿Todo importante es eso que tiene que hablar con Mark que ha tenido que salir del hospital? ¿Qué poca cabeza tiene? Voy a tener que ir por si le pasa algo. ¿A dónde irá Nelly? ¿Por qué estás tan obsesionado con Nelly ahora? Me he quedado sola. Vale. ¿Los hombres de negro estaban extendiendo el falso rumor? Tengo que averiguar cómo termina toda esta historia. De hecho, aprovechando que eres periodista, ¿por qué no aprovechas para contraargumentar? Y formar el rumor de lo que de verdad ha pasado. ¿Eso lo demostró la amistad de periodista? Exacto. Habla de los casos que ya conocéis de ese tío, aunque sean antiguos. Y que se vea que es mala gente. Y ya está. La gente entenderá lo que ocurre. En fin, no lo van a hacer. Así que, ¿qué se le va a hacer? Vale. Ve a la torre y busca al señor Raymond. Venga, me da todo igual. Aunque sea demasiado tarde y tenga que terminar el vídeo, voy a seguir. Y vamos a ver qué coño pasa aquí. Siempre es puesta de sol en esta torre. No me lo explico. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Vale. Pues eso, no pueden ser escaleras que necesitan manos porque las suben con los pies. No me acuerdo la voz que le puse a este tío. Señor Raymond, ¿se acudió ya? Marca, hay algo más importante que eso. Se trata de esta ciudad y Nazuma se encuentra en problemas. Es por algo que ha hecho Redark, ¿verdad? Sí, se ve que esta mañana ha hecho verter en el agua de la ciudad cierto fármaco. Se trata de un producto de uso militar desarrollado en un laboratorio. Su objetivo ya no somos solo nosotros, sino la ciudad entera. Por ganar al fútbol, tenemos que pararle los pies a este Redark. El poder aplastante que ha conseguido el equipo de Zeus puede que también... ¿Tiene que ver con ese fármaco? Eso parece, Mark. Por lo que más quieras... ¡Drogas, lo sabía! ¡Dulces, deliciosas drogas! Por lo que más quieras, me cojo todo el cuidado del mundo en ese partido. Claro que sí, de todos modos, por mucho que se dopen, los del Zeus no pueden obtener el auténtico poder. Aunque si obtienen poder en un momento dado, sirve igual, Mark. El auténtico poder es el que he aprendido a conseguir de mis amigos y de mi abuelo. ¡Aprovecharme de ellos! ¡Creen en tu equipo y en el fútbol! Contra esa convicción, no hay fármaco alguno que pueda vencernos. Sí, ya, bueno... Dejando eso de lado, los fármacos de verdad ayudan y su cuerpo es más fuerte que el vuestro. De hecho, ¿viste la escena aquella del Royal? De la Royal. Es como que abrieron un boquete en el campo. Parecía Mark Lenders en esteroides. No, de hecho, literalmente es Mark Lenders en esteroides. Así que... Cuidado. Así es, confío en ti, Mark. Cuando te veo me recuerdas tanto a tu abuelo David. Desde luego tenéis más que merecidos ser los herederos del nombre Inazuma Eleven. ¿Herederos del nombre Inazuma Eleven? Ya tenéis la fuerza suficiente, pero no ha llegado el momento de que os presentéis como tales. Tenéis que derrotar al Rey Dark y devolver la paz a esta ciudad. Vale, eso me da una explicación, de acuerdo. Sobre todo, entonces seáis considerados los verdaderos Inazuma Eleven. ¿Los verdaderos Inazuma Eleven? Eso era lo que tenía que deciros. Y ahora me suicido. Mark, ¿veis este símbolo del relámpago que hay en lo alto de esta torre? Son los cojones del rey que le están checando brillos. Eh, sí. Hace 40 años, en los días de Inazuma Eleven, el relámpago despedía una luz cegadora. Era el símbolo de la paz de la ciudad de Inazuma. Esa luz representaba el desarrollo y la tranquilidad que se respiraba. Sin embargo, los Inazuma Eleven desaparecieron y con ellos se apagó la luz de la torre. Han pasado muchos años, pero al fin han aparecido unos chicos capaces de volver a entenderla. Entonces, ¿es una luz mística que se enciende cuando hay buenos jugadores de fútbol o cómo? Porque creo que ya no entiendo nada. A lo mejor es que sacan su energía de una especie de speed force, pero del fútbol. Una fútbol force es lo que enciende esta mierda. Aparte ciudad, vosotros sois los auténticos Inazuma Eleven. Los auténticos Inazuma Eleven. Derrota a Rey Dark y vuelve a dar luz a este símbolo, Mark. Solo tú, que has heredado la pasión de tu abuelo, eres capaz de hacerlo. Os habéis enfrentado a todo tipo de pruebas para poder llegar por fin a disputar el partido del Zeus. Recorred la ciudad y entrenáos al límite por última vez. Por supuesto, os apoyaremos en todo lo que necesitéis. Solo tienes que decirme en qué os podemos ayudar. Muchas gracias, señor Raymond. Nos esforzaremos al máximo para convertirnos en los auténticos Inazuma Eleven. Cuento contigo, Mark. El futuro de la ciudad depende enteramente de vosotros. Entendido, vamos allá. Habrá que entrenar todo lo que sea posible antes del partido contra el Zeus. Bien, eso es lo que quiero hacer. Venga, se ha desbloqueado una ruta de... Uff, entonces ahora podemos entrenar, ¿correcto? Porque es lo que... Tampoco a lo bestia, porque está claro que no son demasiado fuertes los demás. Entonces el Zeus no tiene por qué ser una dificultad mucho mayor. Que seguro que lo es. De hecho, probablemente haya mucha historia en el Zeus. Ese va a ser el problema, ¿verdad? La historia. Lo estoy escuchando, papá. ¿Es verdad lo que has dicho? ¿Han vertido un fármaco en las aguas de la ciudad? Podrías haberme avisado. Llevo toda la mañana bebiendo, joder. Nelly, olvídate de todo este asunto, por favor. Si te pasara algo, jamás me lo perdonaría. Pues, resulta que... ¡Ah, mierda! Literalmente. No, ¿cómo quieres que me quede mirando desde la barrera mientras todo el mundo está luchando? Nelly, de ese modo los demás también estarían más tranquilos. Por favor, no te involucres más. Te digo que no, yo también puedo hacer algo. No me da la gana quedarme mirando y ya está. Soy la gerente del club de fútbol. Silvia lo era antes de tú. Antes de ti. Así que... Aunque no pueda contactar contigo, haré que todo... Ah. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar a mi equipo. Nelly. Todo lo que esté en mi mano. No tengo dinero y no se me da bien reunir información, pero... Si es que es buena chica, joder. ¿Por qué se queda con la otra? Vale que tiene su arco de crecimiento y toda la mierda, pero... ¿Sabéis? Es mucho mejor Silvia. Y llegó el día previo al partido. Esa está más linda, de hecho. La otra está como muy sobrecargada. Mañana jugamos la final contra el Zeus. Hoy será nuestro último día de entrenamiento. Vamos a esforzarnos hasta que no podamos más. Cuando estéis listos, os veo en la caseta del club. Vale. Pues vamos a entrenar un poco. Uno o dos niveles supongo que serán suficientes. Probablemente no, pero... No voy a tener tiempo de entrenarlos más. Así que... ¡Chao!